En el vídeo de hoy estamos en Brawl Stars, bueno, ya he dicho mi saludo Muy buenas, SunCenter En el vídeo de hoy estamos en un nuevo vídeo En el vídeo de hoy estamos en Brawl Stars Que ya lo he dicho Vale, y yo quiero que ya lo habéis visto Y como... Yo... En el vídeo de... Vamos a jugar a una partida en Atraco, la verdad Porque acabo de conseguir... No lo he dicho Acabo de conseguir hace como... Dos o tres minutos Este nuevo Brawler En mi hermana A ver, un nuevo Brawler Y os diréis, claro, lo habrás conseguido De la mega caja Gratis que habían puesto No No Abrí la mega caja y me tocó un 5 Pero... Después abrí una caja pequeña Que es esta, o sea La caja gratis Y me tocó a Tara, o sea Me quedé... Me quedé... Me quedé... Guacala, chaval Y es que abríme una caja pequeña Y me quedé... Y me quedé... Esto es... Esto es pura suerte Bueno, vamos a jugar una partida Hice otro vídeo, pero se me quitó Y por pura suerte Gaví esa partida Bueno... Uy, que en el otro equipo Nuevo Brawler Que han sacado, la verdad Ahí también he subido Nuevo vídeo De Angry Shark Que enseñan del nuevo tiburón Y el nuevo mapa La verdad Bastante chulo todo No, no, no ¿Pero qué haces? Usapit Usapit Niño Vale, vale, vale Le va a pegar Un que no falle Uy, uy, uy Qué buen conducto Vale, bueno, bueno Pura, pura, pura Ay Pum, pum Vale, vale, vale Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Buena, Max Mejor, Max, no existe Le he hecho una verga de daño De momento no le ha dicho nada Pero bueno No le van a hacer tanto daño Como nosotros Vamos y vamos Como tenga pit Le pega una paliza Que se caga Que se caga Antes ha chocado Y con la pared Mejor conductor, eh Del mundo Pero bueno, bueno A ver, a ver Bueno, bueno No, no Vale, vale, vale No, no, no No lo mates No lo mates Uy Ah 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 No, 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 no Quita, venga Venga, viste Que eres pelea Pues tú Digo, no Vale, vale No nos ha visto No nos ha visto No nos ha visto Vale, vale Viste Pum Ay A la base le he hecho Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hola Hola Niña Da ver Da ver La velocidad Bueno 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 Vamos a jugar con Chloe Ya que me ha invitado No me hagas que está haciendo un partido Ahí vino Y yo está con un Spike Bueno Spike más Que quería seguir Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Hola No, no, no No, no, no Uf O que los youtubers Tienen 5.000 copas Que ya no sé Que pido O sea Que pido Tienes quick Nuevo brawler La verdad Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Va No quería No perder un brawler Pero estaba ahí eligiendo Pero bueno A ver Empezamos partida Bueno Aquí al lado No me gusta mucho Pero bueno 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 Mal no está Mal no está Es que Bueno, bueno Me lo pillo Yo Me lo pillo Yo Vale Muerto, muerto, muerto Podrías haber ido por el Byron Sabes Pero bueno Yo también tengo a Byron Eso es verdad No te lo voy a negar Yo también lo tengo a Byron Bueno, bueno Bueno No, no, no 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 no, yo... ah! no, 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 no... vuelve, eh, 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 random, nuevo, 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 a ver, cuento... eh... alcanza 150, vale, 150, 140 que llego, 20 copas más... y pues me dan 100 puntitos para tener mi mini a ver es ese nuevo brawler que me voy a salir mini no me olvidé de cambiar el moro bueno un squeak un squeak que nuestro equipo ni da más que nada que está tomar el increíble 3 de copas conmelo bueno vale ataco la base ataco eh vale 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 bueno 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 ahhh chaval buaa quedando paliza que no he molado eh buaa 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 si bueno la mitad de 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 la mitad de la vida y ellos no se han quitado ninguno ninguno de por dientes de vida osea cierre intacta buaa bueno chaval menos mal vale vale tengo la tengo este tipo de como se llame como se llame a ver si ya está muerto brrrrrr vale vale pam vale un poco de un poco de daño de daño está mal vale vale por fin le han quitado algo de vida ya por dientes de va a ser va a ser va a ser genial chaval bueno 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 chaval un toque yo un toque yo y lo mat y lo reviento eh bueno 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 a ver si va a ser el querido de mi amigo que pues me parece que sí ha sido el querido de mi amigo bueno 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 eh bueno eh bueno eh he visto partidas mejores pero nada mal voy a jugar de solo para que hago una partidita de solo de solo pero me precioso de solo de solo de solo de solo la que voy a perder la vea no se mueve genial de solo de solo de solo no ha sonado muy bien lo que ha dicho pero bueno eliminar mejor dicho me di go si le pone godeic o algo así a ver a ver godeic que es un pone godeic leyendario o sea bueno si y me lo mascargo bueno 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 quien se acerque a mi puede darse por muerto vale 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 nadie me he visto nadie me ha visto ese si me ha visto por lo que pasa vale 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 ahí esta ahí esta se pelea no saben que estoy aquí no saben vale 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 lo fallo lo fallo vale fuera vale ahora va a venir por mi verdad me he puesto ah no bueno 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 se me quedo aquí ya no viene nadie verdad vale uy se ha ido se ha ido eh vale por aquí por aquí a ver, ¿quién falta? ¿el león? creo que es el león me falta ostras, ostras así me revienta, eh venga, primeritos uy, dos, dos, dos dos, eh, me faltan dos uy, qué poquito me ha faltado la vida, ¿verdad? bueno, y si queréis que haga, siga haciendo TikTok también que tengo TikTok SunSanter, por si lo queréis buscar pues decídmelo en los comentarios o dejar un like también, que sirve también un like o suscribiros la verdad, mira por cada suscriptor que tenga voy a jugar voy a intentar conseguir 10 10 10 copas sí, 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 sí me meto en solo y tengo que jugar que tengo que dejar y tengo que ganar el primero, eh lo tengo que jugar sin ninguna otra oportunidad y si, pues, no lo completo pues me tendréis que dar el dislike o poner no lo conseguiste de comentarios pero eres un mentiroso a ver yo no digo que pongáis nada negativo ni eso pero pues si yo no cumplo el reto podéis poner lo que queráis en el chat algo de no lo conseguiste lo intentaste algo bueno, puede ser algo como negativo o así pues o algo que me anime o algo así lo intentaste lo que queráis pero por aquí os dejaré el vídeo si tenéis que hagamos más vídeos de estos decirme en los comentarios la verdad me gustaría que apoyaseis al canal suscribiéndoos dándole a la campanita o dejando un like también bueno hasta aquí el vídeo de hoy de Brawl Stars adiós